Pues hoy seguimos felicitando a todos los maestros en su día, gracias, gracias por todo lo que hacen por nosotros, que híjole ya sea desde preescolar, luego primaria, secundaria, hasta llegar a nivel profesional, qué paciencia nos tienen los maestros, qué bárbaro. Y el día de hoy invitamos a una maestra para que nos hable de su experiencia precisamente en estos años, veinticinco nada más, veinticinco años, se encuentra con nosotros la maestra Mireida Armenta Velázquez, ella es docente en el Jardín de Niños Valle del Cobre, maestra, qué gusto tenerla, te voy a hablar de tú, qué gusto tenerte aquí con nosotros, bienvenida, gracias, gracias por todo lo que hacen, por los chamacos de Cananea, gracias maestra. Es un placer para nosotros recibirlos en el Jardín de Niños Valle del Cobre, es una labor muy bonita, cuando te diviertes con ellos, créeme que no es ningún trabajo. Ándale, oye, porque yo te decía, no hombre, yo la paciencia, híjole, llego a mi rayita y yo paciencia y no le pido paciencia a Dios porque dicen que te manda más pruebas. Así que digo, así estoy viendo, oye, háblame, háblame, a ver, de las cosas más bonitas que te ha dejado la docencia. Ay, pues en esos veinticinco años, ya sirviendo a Cananea, al Valle del Cobre, porque ahí inicié, en mil novecientos noventa y ocho. Ajá. Hemos tenido muchas, muchas satisfacciones, pero sin duda, me es grato recordar al profesor Vaquera. Ay, el profesor Vaquera. Que recién se nos adelantó. Sí. Tuve de alumnos, a través de sus nietos, muy consentidor. Sí, 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 sí. Y en una ocasión le mandé con Carmen Yolanda, felicidades para Carmen Yolanda, que también es maestra, y su hermana, un escrito sobre cómo echar a perder a los hijos. A ver, ¿cómo? Porque era súper consentidor. O sea, tú consiente a los hijos y los vas a echar a perder. Sí, entonces se lo envié con Carmen Yolanda, y el día siguiente me dice, muy cariñoso, maestra, recibí las tablas de la ley. Pero, ¿cómo? Créeme que surtió efecto, surtió efecto. ¿Qué decía más o menos, maestra? Recoge las cosas por ellos, haz lo que te pidan, si no quieren ese desayuno, hazles otro. Era muy, muy consentidor, adoraba a sus nietos, a todos por igual. Y créeme que el éxito de la educación no está solamente en que los maestros estemos preparados. El éxito está en que los padres de familia nos ayuden a desarrollar ese trabajo. Y muchas de las ocasiones son los abuelos quienes están en alquite cuando los padres trabajan. Uy, maestra, yo decía hace ratito, es que los maestros, a ver, no solamente son maestros, son psicólogos, son orientadores, son doctores a veces, descubren a veces nuestros talentos. O sea, van mucho más allá de ser un maestro. De hecho, somos una parte de cada cosa, ahora sí que somos todólogos. A veces hasta papás cuando no, 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 los papás no saben ser papás en casa, ¿no? Hay ocasiones en que aprendemos a conocerlos un poquito más que los papás. Sí, sí, sí. Y todavía tenemos la magia, como los papás, de curarlos con un beso o con una sonrisita. Entonces, es maravilloso, preescolar, es un mundo fantástico. Yo digo que es, este, a lo mejor la parte más bonita de la docencia, ¿no? En preescolar, ¿pudiera ser? Sí, y nos toca una gran responsabilidad como educadoras porque es el despegue. Sí, es cuando van saliendo de su casa, de los pequeños. Y si salen del nido, entonces sí nos toca una parte muy, muy importante, el sentar esa base para que ellos tengan la seguridad y confianza de continuar en los siguientes niveles. A ver, maestra, háblame de, a ver, un niño, ¿llega el primer día de clases y cuál es su evolución? Al inicio, bueno, nada más que los niños, las mamis con una lagrimita por acá. Ah, las mamás son las que lloran, no los niños. Sí, que no se atreven a soltarlos y que te vaya bien, mijito, y no vayas a llorar, y pórtate bien, y haz las cosas, y así, y con los nervios las mamás. Y los niños, así, entre nerviosos y emocionados por, por, por algo nuevo, y a la hora de salida las mamás todas nerviosas y los niños, mamá me fue muy bien, y la mamá, ay, ya no me necesita. Ay, qué fuerte. Entonces, es una cosa maravillosa, a la semana, a las dos semanas, mami, ya vete, mami, ya me quedé. Ya independiente. Entonces, sí, es, es, es muy satisfactorio ver cómo los niños y las mamás, más que los papás, están tan apegados y poco a poquito, poco a poquito con nuestra ayuda van soltando y los van, los van dejando crear esa autonomía. Oye, ¿y casos difíciles que te haya tocado? También situaciones complicadas, muchas veces el, el apoyo de los padres de familia. Dejan solos a las criaturas. Es lo que nosotros quisiéramos para, para superar ciertos obstáculos y buscamos la manera, con, con apoyo de USAER, con las mismas compañeras, con la directora, y hacemos lo, lo posible y a veces lo imposible por, por ayudar a las criaturas. Pero sí, sí es fundamental el apoyo que se pueda recibir de los padres de familia. Oye, ahorita que mencionas USAER, los niños, pues hay diferentes condiciones que presentan los niños. En, 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 yo me acuerdo hace muchos años, era, era diferente, o sea, se veía hasta extraño. Hoy los niños se incluyen, o sea, es incluyente ya desde el jardín de niños. Así es, ya, hay una aceptación también por parte de la sociedad. Sí. Un niño, un niño canalizado a USAER, no es un niño, eh, tonto, por así decirlo, válgame la expresión. Y antes eso es lo que se creía, pues, hemos ido cambiando el chip. Así es, le decías al padre de familia, voy a canalizarlo a USAER porque requiero apoyo en, en tal o cual aspecto. No, o sea, mi hijo no, no está mal. Entonces, ha habido mucha aceptación en, en cuanto a, a, a cómo vemos el USAER y recibimos un apoyo excepcional por parte de, de las maestras que ahí laboran. ¿Qué es lo más difícil para un maestro? Lo más difícil para un maestro, creo que el primer día de clases. ¡Ay! Todos llorando, no lloran. No que lloren o que no lloren, sino lo que nosotras como maestras sentimos. O sea, yo, yo les digo a, a veces a mis compañeros, el día que yo deje de sentir ese hueco en el estómago el primer día, yo creo que hasta ahí llegué. Ok. Porque sí es, eh, la expectativa de que cómo irán a llegar, y, y cómo serán los papás, y cómo mirar este ciclo escolar. Entonces, ese, esa noche anterior al inicio del ciclo escolar, ¡ay! Créeme que, que todavía se sufre, pero es algo, es algo muy bonito que, que me sucedió en el 1998 y que me sigue sucediendo, entonces, es maravilloso. ¿Cómo es que decidís estudiar para maestra? Creo que mi infancia no fue del todo, del todo buena. Ok. Entonces. ¿Eso influyó? Así es, decidí, eh, ser niña todos los días. ¡Ay, qué bonito! Entonces, para, para, a mí me encanta, es, es la infancia que, que nunca tuve, y que la puedo crear y recrear. Me encanta, me encanta ver este, la vida desde este punto de vista, desde esta perspectiva, hacer nuestro propio mundo. Así es. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y fomentarlo, ¿no? O sea, porque muchas veces es quisiera, ¿no? Y el quisiera, si no lo trabaja uno, pues no llega. Así es. Oye, a ver, ¿en dónde estudias? Estudié en el CREEN, Centro Regional de Educación Normal Rafael Ramírez Castañeda, en Navojoa. Ajá. Generación noventa y cuatro, noventa y ocho. Y salir de tu casa, este... Yo solita, a un lugar que no conocía. Ajá. Fue difícil, recibí apoyo más que de mis padres, de, de mi familia, de mis tíos, de mis primos. Fui la hija de todos. Ajá. Tengo a mi mamá y a mi papá. Sí, 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 sí. Pero, pero, como hija de, de, de una, de una comunidad. Sí. De una familia que me apoyó muchísimo y hasta la fecha lo sigue haciendo. Qué bien, eh, es lo que te decía, o sea, cuando los padres, eh, por cualquier circunstancia no pueden, eh, las herramientas, eh, ya sea la familia, ya sea los maestros, son fundamentales, o sea, eh, yo, ¿crees que en mi familia descubrieron mi talento? No, lo descubrieron los maestros, en cuarto grado ahí me tenía el profe Campa, soldadito, soldadito de la guerra viene usted, o sea, los maestros. Sí, sí, señora, ya vengo, ¿por qué lo pregunta usted? Son, son quienes descubren nuestros talentos, los maestros, eh, eh, el convivir, el, el ver también, ¿ha cambiado la, la forma de, la educación en estos veinticinco años? Sí, en cuestión, eh, de libros de texto, de contenidos, tal vez se, se, se modifican, se, se buscan nuevas formas, el, el, por competencias, por proyectos, qué sé yo, pero yo creo que la, la manera de llegar a los niños y de aprender jugando nunca va a cambiar. Ok, qué bonito, oye, a ver, por ejemplo, ¿cómo es un día normal de estudio para los niños de preescolar? Un día normal es recibirlos y decirles, buenos días, y llegan con todo el, con el ánimo, con todo el entusiasmo, en el jardín de niños Valle del Cobre, hacemos nuestra rutina de activación, de nueve a nueve, diez, eh, luego entramos al aula, el pase de lista, leer algo, entrar a la actividad fuerte que tenemos del proyecto, o situación que estemos llevando, eh, lonche dentro del aula, y hace mucho que nos lonchamos fuera, para evitar que, que ensucien sus, sus, sus alimentos, y se les pierdan. Y eso, eh, lonchamos, tenemos recreo, regresamos. Oye, lo que, lo que sí ha, ha cambiado, yo creo, es el, el, el lonche, ¿no? Antes, en nuestros tiempos eran papitas, tortas, soda, yo creo que eso sí ha cambiado, ¿verdad? Ah, eso sí, lonche nutritivo, y usamos topper. Ok. Ya no usamos bolsitas, estamos tratando de cuidar el medio ambiente con, con algunas estrategias, y una de ellas es usar el topper. Oye, hoy, los niños de, a ver, eh, los niños de hace veinticinco años, con los niños comparados al día de hoy, eh, es la misma forma de pensar, o, porque yo digo, es que hoy los niños vienen ya con el chip integrado, o sea, eh, es una cosa impresionante, desde chiquitos ya tienen dos, tres años, y ya están con el dedito así, que le dan al celular, y ya escogen sus cosas. Sí, la tecnología de veras que nos, los ha revolucionado, y sí, ha sido trabajo para nosotras estarnos actualizando y aprender a moverle a los dispositivos, las, las películas nuevas, los juegos nuevos, para poder entablar conversación con ellos, para poder llegarles, no podemos entrar a su mundo si no conocemos el caminito. Las caricaturas que hay, las que no hay, o sea, el, el, luego de repente te salen con una cosa, y un personaje como si fuera de la vida real, y dice uno, ¿qué, qué, qué me estás hablando? Y, y tiene que andar investigando ahí de qué se trata uno, porque, si no ves las caricaturas, ¿cómo vas a estar en su mundo, no? Tenemos que actualizarlos, de hecho, tengo una experiencia, fuimos la maestra Rosario y yo, mi directora, a ver cuando salió la película El Rey León, y les dijimos a las compañeras que nos estábamos actualizando. Ah, muy bien. Un saludo para la maestra Rosario. Saludo, saludo. Oye, un mensaje que quieras enviarle primero a los padres de familia, y luego a los maestros hoy por su día. A los padres de familia, sí quiero agradecerles infinitamente su apoyo. Estos 25 años, para mí, y para otros maestros son, es el primer año, el segundo, el décimo, el treintavo. Necesitamos de ustedes, necesitamos de su apoyo, el beneficio es para sus hijos, y para la institución, en cuanto a que mejoramos nuestras estrategias de enseñanza. Entonces, necesitamos de ustedes, y no nos abandonen, no nos dejen solitos. Que ayuden, que ayuden, que auxilien, por favor. Se los pedimos. Y a los maestros hoy en su día. Y a nuestros compañeros maestros, muchas felicidades, gracias por poner todo su entusiasmo, todo su amor a esta carrera, a esta profesión que demanda tanto tiempo, que demanda tanto pensar, de soñar a veces qué hacemos y cómo lo hacemos para sacar a nuestros chicos adelante. No hay que quedarnos en el camino, hay que echarles muchas ganas. Los papás nos van a ayudar, hay que buscar la manera, siempre la encontramos. Así que, a celebrar que tenemos mucho, mucho terreno ganado. Muy bien, pues quiero agradecerte maestra, que hayas aceptado la invitación, la verdad es un gusto, un honor tenerte con nosotros, 25 años, se dice fácil, pero ha cambiado el mundo en 25 años. Así es. ¿No? Muchísimas gracias, estuvo con nosotros la maestra Mireida Armenta Velázquez, docente en el Jardín de Niños, Valle del Cobre. Gracias, muy agradecida contigo. Solo quiero enviar un saludo. Sí, por favor. A mi esposo, Marco Antonio Armenta, que es maestro en la escuela Elodia, Elodia en el Jardín de Avilés. Salud, felicitaciones. Y el primer año de servicio para mi hijo Daniel Armenta Armenta, y Diego, que está en formación también para ser docente. Mira, pues maestros en casa, felicidades.